qué pasa veridad muy buenas a todos estamos aquí en otro nuevo capítulo chavales nueva carrera de gta 5 estoy aquí con garante y brome aquí al light tío con su corbato y todo lo sé yo hoy nos apetece carrera no garante tú que dices un par de carreritas no carreras y con muchos oponentes ay 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 a ver vamos a los ponentes en el instituto de estos morados no sé ni cuántos hay tan larga la lista que no voy a poner ni a contarlo y podría la vocecita de una voz de la fórmula 1 pero hay tradios en unos camperitos bueno mirar mouse donde está a mirar los dos líneas dios en segunda línea o no nos vamos en los vídeos el no controló con el vídeo del sitio ya está ya temer a dar tontería tú andamos antes de persecución de dibujito y yo puedo cuidar él y yo que no puedo ver no puedo tan medio delante mía que vamos si hubiera tardado una milésima más en meterte te doy regalo de hoy en sí toleto el chulo el toleto de gta dominic toleto mira toleto mira toleto mira toleto mira toleto si apunta 8 vamos a ser tonto con los pitos roa en lo que tiene dios está escuchando a la hora troleadora sí 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 no está dando ánimos ahí siendo vamos coño mira ahí hay servicio hay servicio no no ha dado en toda la tarde se pone ahora hombre claro tío ha dicho si está grabando está grabando claro esto está ahí compitiendo tío en la fórmula de coche mira ahí está la tía madre mía tío que si se chocan o algo ¿no? debajo lo que está con la de yo que pasa yo voy a ser un poquito ilegal roja yo para qué te voy a mentir tú sabes que a mí pero yo también soy ilegal menos contigo ilegal con todo el mundo iyo iyo no ilegal este verá el karma ojo que el karma castiga ese ¿eh? echa cuenta ojalá hijo de perra habemos 15 tío mira tú ponte de pie mira tío que sí bueno tío o sea el karma me tiene que ahí está tío yo creo que el karma me tiene que ayudar roja con eso digo tú claro nada más con que ayude a uno ya el karma se pone a tu favor ahí está como troles iyo iyo la va a quedar el karma ea ea el karma el karma te ha expulsado tío de la carretera no me quiere el karma tío tío son dos vueltas ¿eh? vámonos mira que está invitando tío sí sí va a tu paso mira a este el que tenía yo gana chulo a este negro a este gitano este sí sí ponte delante que te voy a penetrar mojino chulo mira el primero que se llama danis vts marta otro marta tío otro marta otro marta chulo el puto chulo tío mira el nota yo por de negro controla ¿eh? ¿qué? el de negro controla cabrón le he dado en el culo y ha sido capaz el hijo puta hijo de puta hijo de puta ha visto eso el karma tío porque de trolearlo más trolea a mí marico es que he troleado a los dos un poquillo mira cada uno primero tío ahí tirando el carro claro como que he tirado a los dos mira 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 joder tío esta curva siempre ha cojo más yo adelantaré al de negro boleda es esto que está lloviendo tío no me te imaginas el alerón el alerón parece ojalá por lo que hace el alerón parece una tontería pero se nota tío cuando va ligero en el coche y con las curvas si mira uno ha dicho escúchame chulo me voy de aquí ¿sabes? este hasta lo mismo joder tío se maneja tío el puto negro colega yo pienso que el karma al final va a ser factura al Galaxy coño a mí no creo bueno yo he chocado uno todavía me puede hacer algo de negro tío pero ya me conozco el circuito ya no creo que que falle hombre tío Galaxy nunca falle mira ese volcado colega madre mía aquí ve cada uno que dice tunde mira ahí lo tenemos el karma es que son son muy troleadores lobo el karma se ha salido de la carretera chulo mucho niño rata por ahí rata de texte rata de texte sí sí y sale la dulcecita en el mando ¿sabes? coño opsia es que así así que de cuarto tío para mí es como ganar ¿sabes? antoso por el niño rata ese vámonos yo creo que que voy a ganar creo si no pasa nada aquí está ya Galaxy primero sí tío yo ganando al niño rata ese nada para acá maricón y ahí te va a costar corte manga chulo ganando a ese ya te da igual coño pues bueno chavales espero que os haya gustado esta super mega guerrera ayer ganado como siempre Galaxy hasta la próxima chavales ya veréis más triunfos míos por ahí hasta la próxima chavales 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 chavales